O sea, si buscas como alguien que sea muy de fiesta, como tú, como muy... No, al contrario. Yo casi siempre necesito a alguien que, o sea, sí que se puede echar un trago, sí que se puede echar un cigarrito, sí que le guste la salida, pero un millón de veces menos que a mí. Sí, que te estabilice, o sea, que se le equilibra. Porque si no alguien igual... No, estarían sí. Estaría yo con Julio César Chávez. O sea, no hay forma.